Hugo Chávez dijo hoy que el militar venezolano expulsado por Colombia fue engañado para armar un escándalo artificial. Carolina Marín. María Cristina Chávez asegura que un lanchero colombiano lo condujo a este lado de la frontera para poder expulsarlo después. Aquí está la versión de Chávez. De descarada y sinvergüenza tachó hoy el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, la versión del gobierno colombiano sobre la expulsión de un guardia venezolano la semana pasada. Y dicen que hemos devuelto a un guardia que estaba haciendo operaciones en Colombia, a Rambo. Bueno, a eso llega el gobierno de Uribe. Un descaro, una cosa sinvergüenza de ningún tipo. Aseguró que la historia era muy diferente y que el guardia pecó por inocente. No, lo que pasó fue algo que ocurre mucho en esa frontera. Un río, una embarcación sospechosa y el guardia, quizá un poco ingenuo, se monta. Entonces el motorista colombiano arranca la lancha para cruzar el río con el guardia nuestro adentro. Llegaron al lado colombiano y venía el guardia, lo captura y a la policía colombiana. Chávez retó a la oposición de gobierno. Ninguno de los dirigentes de oposición me responde esta pregunta. ¿Por qué no llaman a referéndum revocatorio? Si dicen que la mayoría está con ustedes. Pero les dijo además que estaba seguro que no tenían suficientes seguidores. Si aquí hubiera alguna posibilidad de una rebelión tipo Caracaso, sería de nosotros contra ustedes, oligarcas, burgueses. La masa que ustedes tienen no les da pabollo. Chávez aseguró que los ataques contra su país son pagados por el gobierno estadounidense. Un gobierno que según él no tiene hora para continuar ayudando a Haití. Porque no están haciendo nada, nada, caminar por las calles con un fusil, pero que vayan a meterse a rescatar a un herido, a agarrar a una señora, no, no, les da asco.